Una explosión en un apartamento en el estado de Banzuá, que deja hasta los momentos una persona fallecida y 10 heridas. Este estallido afectó a otros apartamentos y vehículos. Julio César Marcano nos tiene más información. Se encuentra justo en el lugar de los hechos. Cuéntanos los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes también. Gracias por el contacto. De los 11 heridos, 4 están en estado de gravedad o tienen quemaduras severas, según lo informó el gobernador de la entidad en su cuenta de Instagram. La noche de ayer, cuando se registró la explosión en el bloque 10 de este conjunto residencial, Parques Guaraguao, en la ciudad de Guanta. El incendio o la explosión generó daños en otros tres bloques. Y de hecho, incluso hasta este momento no hemos podido acceder. Hay un perímetro de seguridad bastante grande, pues aún no se conocen las causas por las que se suscitó esta explosión y posterior incendio. Para contener las llamas, los efectivos, los bomberos duraron varios minutos realizando maniobras hasta controlar la situación la noche de ayer. Se afectaron varios apartamentos en el bloque 10, también algunos vehículos y algunas viviendas debido a la onda expansiva, según testimonios de los vecinos. Escuchemos. En ese momento, bueno, lo que hicimos fue saber los daños en el apartamento, tratar de entender un poco por qué no veíamos la situación. Y a partir de allí, pues tomar lo que podíamos para poder salir del apartamento. Preguntamos en el pasillo a los vecinos si estaban bien. Cuando volteamos, vimos que estaba parte de las escaleras afectadas del edificio de al lado, luego la explosión. Yo dije, nada, fue un terremoto o algo, pero cuando salí, es que veo todos los vidrios rotos, la puerta se me vino. La verdad que fueron unos momentos demasiado, demasiado desesperantes. Ahora bueno, confiando en Dios que le tenemos que darle gracias a Dios, que no fue a mayores, porque con esa magnitud de que hubo, era como para que toda la torre se viniera abajo y cayéramos todos aplastados y pudimos salir. Pero bueno, confiando en Dios, que nos ayuden, que nos den la pronta solución, porque estamos directamente en la calle. Ya esa torre ya no se va a poder vivir porque eso quedó como sentido de eso. Estamos pidiendo permiso para entrar. No nos permiten porque ellos dicen que el trabajo que ellos hicieron a no ser que no hubo fallecidos, va a ser cosa que ellos subiendo, se desploma porque las escaleras quedaron salidas. Bien, eran testimonios de los vecinos que se intentan sentir preocupación, pues no conocen aún las causas y las autoridades están investigando. Repetimos, hay un perímetro de seguridad bastante grande que no nos permite acceder mucho más allá de este punto. Pero seguiremos muy atentos a toda la información que se genera en este sitio y a todos los detalles para hacérselos llegar en una siguiente emisión. La información que tenemos a esta hora acá en el estado de Anzuate.